Disponible para venta esta finca que aprecian en vídeo que tiene 57 hectáreas. Es una finca muy interesante porque tiene proyectos para tener cerdos y para que ustedes puedan tener aquí alrededor de unos 150 animales, 57 hectáreas. Quédese hasta el final del vídeo porque les voy a mostrar esta finca muy detalladamente. Tenemos aquí la casa principal, una, dos casas para las personas que trabajan aquí en la finca. Todo lo que ven aquí es el proyecto de los cerdos, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar por aquí rápidamente lo que es la casa principal. Esta casa principal tiene seis habitaciones, cuatro baños en total. Les muestro por acá rápidamente. Este espacio aquí que sirve como corredor, como sala. Por este lado tenemos tres habitaciones y un baño. Tres habitaciones y un baño. Aprecien ustedes acá. Tres habitaciones por este lado. Por este otro lado tenemos otras tres habitaciones y tres baños. Aquí tenemos una sala, comedor. Aprecien ustedes por aquí. Les voy a mostrar las habitaciones muy detalladamente. Ya la persona que quiera venir, pues ya con mucho gusto va a poder venir. Aquí se tiene un baño. Entonces se comparte con esta habitación, con esta otra de allí. Aquí está la cocina. Es una cocina bonita. Miren el del chape. Miren. Entonces ahí está. Tiene su conexión de gas. Otra cosa que quiero dar presente. Cada casa, por ejemplo, la casa de los trabajadores, tiene... Miren el baño. Tiene su conexión a gas. Es decir que tenemos tres puntos de gas instalados en la finca. En la parte de allí tenemos tres pozos para que puedan tener peces. Todo eso es potreros. 28 potreros. Allí antiguamente se tenían unas cocheras. Actualmente se tienen ahí pollos. Este es como el paraje aquí. Lo que rodea al pie de la casa. Cítricos. Palos de mango. Coco. Mamoncillo. Para que se den de cuenta. Esa es la casa principal. Esta finca la está vendiendo directamente su propietario. Es muy importante. Lo repito nuevamente. Quédense hasta el final del video para que puedan ver esta finca detalladamente. Venga, les muestro por allí. Esta es... Vean cómo se da aquí el platanito. Muy bueno. Esta finca es muy interesante porque ustedes van a poder tener un buen número de animales, de cerdos, de ganado, etc. Esta es una de las casas para los trabajadores. Aquí tenemos su cocina, dos cuartos, su comedor. Bien organizadito. Toda esta parte de acá es una zona de almacenamiento, de herramientas y demás. Allí tenemos la otra casa para el personal de que trabaja aquí en la finca. Allá hace un cuarto de almacenamiento. No se pierdan este video muy puntualmente. Ya les muestro por acá. Aquí está la otra casa. Está la otra casa. Es muy similar a la anterior. Y vamos a lo realmente interesante. Muy interesante. Esta finca realmente es una de las que uno dice... Hombre, ya todo está hecho. 900 metros de construcción para cerdos. Aquí tiene el embarcadero para los cerdos. Les quiero mostrar una cuestión aquí muy, muy interesante. Tenemos luz trifásica, bifásica. Tenemos transformador propio. Para que tengan en cuenta. Tres puntos de gas. Tenemos acueducto de la vereda. Aquí el cuarto de máquinas. Y miren, miren esto que hay acá. Esto es un pozo profundo que está a 108 metros de profundidad. El diámetro es de 6 pulgadas. Toda su estructura es en hierro. Se tiene una línea enterrada de tubería metálica. Así, a lo largo de la finca. Con la finalidad que usted en el verano, con este pozo profundo, con esta agua que sale acá, usted pueda regar sus pastos. Es decir, que usted va a tener muy buenas pastadas para la época de verano. En total, tenemos alrededor de 28 potreros donde ustedes van a poder sostener 150 animales todo el año sin ningún problema. Allá está el corral para que usted estrava en el ganado. Entonces, aquí está. Ahí tiene una bomba tipo lapicero, una bomba pequeña también para jalar agua aquí. Para castos menores, ¿no? Lo otro sí se prende cuando se necesita regar. Hay algo muy interesante. Todos los heces, el estiércol que sale aquí de los cerdos, eso se riega para los potreros para que abone. Se tiene el tractor adaptado ya. La casa principal, una, dos casas, almacenamiento. Quiero mostrarles por acá lo de los cerdos. Vea, aquí está almacenamiento concentrado. De ahí es donde está toda la comida de los cerdos. Y de aquí para allá es donde comienza toda la infraestructura. Todos los comeros, los beberos de agua, obsérvenlo. Ahí está. Esto tiene una capacidad para sostener unos 800 cerdos. Los señores porcicultores, ahí tienen donde ustedes tener sus buenos cerdos. Aproximadamente unos 900 metros cuadrados de construcción. Esto es grande, esto es inmenso. Ahí está. Unos buenos ejemplares. Ahí está, ahí está. Voy a mostrarles por allí también. Vea, aquí sigue lo otro. Todos estos pequeños. Estos están recién llegados, hoy llegaron aquí. Estos son los que ya van creciendo, van creciendo, van creciendo, etc. Quería mostrarles allí. Allá viene el tractor. Ese tractor en este momento lo que estaba haciendo era que estaba regando abono a los potreros. Les voy a dejar una vista aérea también para que ustedes se hagan una idea de la finca desde la perspectiva aérea para que ustedes puedan llevarse una idea. Aquí está un área como de secado. Hay un área de secado ahí. Les quiero mostrar acá también esto. Aquí sale todo el estiércol de los cerdos y aquí con esta manguera se saca, se mete en ese tanque que viene allí con el tractor y se va y se esparce en todos los potreros. Es decir, que se abona. ¿Qué pasto tenemos aquí? Tenemos braquiaria y estrella, hay braquiaria dulce, braquiaria amargo, minícola. Se tiene alrededor de seis tanques redondos para que el ganado beba agua. En la vista aérea ya les voy a mostrar muy detalladamente todo eso. Señores, 20 directas con el propietario. La finca está ubicada aquí en Aguazul, Casanare. De pronto dicen, ¿pero dónde queda eso? Esto es en los llanos orientales. Departamento se llama Casanare. Estamos aquí a 35 minutos aproximadamente de la capital que es Yopal, a 35 minutos de Yopal y estamos ubicados aquí a 7 kilómetros del área urbana de Aguazul. Se traduce que usted se gasta 10 minutos la finca colinda allí en 520 metros con la pavimentada. Entonces, la ubicación de la finca es excelente. Si usted vive en Bogotá o las personas que están en el extranjero, porque sé que estos videos los miran demasiadas personas en el extranjero, un saludo muy especial. Si usted está en Bogotá, el propietario, inclusive él vive también en Bogotá, de esta finca y pues él normalmente se gasta unas 4, 5 horas. 5 horas cuando para de camino y 4 horas cuando no para de camino aproximadamente. Entonces, eso es lo que lo que les puedo contar así de la ubicación. A 10 minutos de Aguazul, Casanare, excelente ubicación. El precio por hectárea es de 60 millones de pesos. ¿Por qué vale 60 millones de pesos, señores? Porque esta es una finca que empezando allí al frente, allí al frente hay un proyecto de parcelación, pero en este caso la finca pues está organizada, ya está hecha, tiene 28 potreros, tiene una capacidad para sostener 3 animales proyectaria, bien cuidados, unos 150 animales, ganado, estamos hablando de ganado, tiene la infraestructura para que ustedes puedan tener 800 cerdos, si quieren hacer más infraestructura lo pueden hacer. Esta finca tiene colindancia con el río, el río está en la parte de allí, ya los voy a llevar con la vista aérea hasta allá, y también, ¿qué más les puedo decir? Que tiene el acueducto del municipio, tiene un pozo profundo, mediano, y el pozo profundo que con el que se riega la finca. Entonces, señores, quien necesite mayor información, este número que aparece en pantalla es directamente el propietario, también les quería decir que ellos pues están dispuestos, la intención de ellos es, quieren conseguir una finca cerca ahí a la sabana de Bogotá, para que lo tengan en cuenta, cerca a la sabana, eso es lo que les puedo comentar, los que deseen plantear algún negocio, vuelvo y le digo, ese número aparece en pantalla. Vámonos con la vista aérea. Aquí están apreciando lo que es la finca desde la vista aérea, 57 hectáreas, primer punto desde esta vista aérea, 520 metros aproximadamente se colinda con esta pavimentada, esta es la vía que viene de Agua Azul, como les comenté en el video terrestre, allá está Agua Azul, esa es el área urbana de Agua Azul, y la vía que va conectando hacia Yopal, Yopal está hacia este lado también, allá está la ciudad de Yopal, a 35 minutos de Yopal, a 10 minutos aquí de Agua Azul, Casanare, aquí llega la finca por carretera pavimentada, esta vía sigue hacia allí, hacia el municipio de Maní, aquí al frente es donde está el proyecto de parcelación, para que lo tengan en cuenta, aquí está la finca, 57 hectáreas, esto que ven aquí como, bueno, sin pasto es porque se aró y se le sembró pasto nuevamente, 27, 28 potreros aproximadamente se tienen, vamos hasta allí a la parte del fondo, para que ustedes se den de cuenta, esta es la carretera interna que tiene la finca para conectar allí con toda la parte de la casa y demás, 28 potreros donde ustedes van a poder tener alrededor de 150 animales, alrededor de unos tres animales por hectárea, es muy interesante eso, aquí tenemos lo que es el corral, un corral muy interesante, un corral que es amplio, en concreto, su estructura es en concreto, ahí lo pueden apreciar ustedes al detalle, ahí está el corral, vamos a mirar por allí parte de las ganaderías, como ustedes pueden dar cuenta, aquí tiene varias divisiones internas, esas divisiones son con cuerda eléctrica, ahí están los aleros techados para que ustedes se den de cuenta, es una finca interesante como lo he dicho y lo he recargado demasiado en este video y en el video terrestre, ahí están los tanques con agua para que el ganado pueda beber agua limpia sin ningún problema, aquí tenemos tres pozos para que ustedes puedan tener aquí lo que es pescado, en este momento no se están usando pues de pronto los pueden habilitar nuevamente, aquí está lo que es un proceso profundo mediano, ahí está la casa principal, recuerden que esa casa tiene seis habitaciones, cuatro baños, aquí está toda la infraestructura donde están las dos casas de las personas que trabajan acá en la finca, ahí hay dos casas, la zona de parqueo, etcétera, etcétera, y todo esto es lo que comprende la zona, los 900 metros de construcción donde está el proyecto de cerdos para capacidad para unos 800 cerdos, ahí es donde está el pozo profundo de 108 metros de profundidad, seis pulgadas para que ustedes puedan regar la finca en el verano, recuerden que ya hay tubería instalada por parte de la finca, aquí está una parte de la ganadería, venga, desen de cuenta por un momento esta ganadería, esos ganados que se dan aquí en los llanos orientales, muy buenas ganaderías, ahí tienen una parte del ganado para que se den de cuenta, una mautada bonita, vamos, quiero mostrarles allí un poco como bien lo que serían los tanques, de pronto para aquellas personas que digan, bueno, yo quiero ver bien el tanque, vamos a ver bien el tanque, aquí está el tanque, es un tanque rebondo en concreto, ahí están las divisiones para que el ganado pueda beber de cada potrero, ahí está el agua que no falta, ahí está, para que se den de cuenta, todo esto hace parte de las pastadas, recuerden que se tiene pasto dominícola y demás, pasto braquiaria, vamos hasta allí a la parte del fondo porque allí tenemos la colindancia con el río, ahí está la colindancia con el río, aquí todo esto es carreteable para que el tractor pueda, recuerden que en el video terrestre les dije que todo lo que sale de las cocheras de los cerdos se riegan los potreros para abonar, ahí hay una laguna, esta laguna bien interesante también, recuerden que se tiene luz transformador propio, luz bifásica, trifásica, acueducto de la vereda, tres puntos de gas instalados, ahí está la piscina, ahí está, se tiene entonces el pozo profundo grande y el pozo mediano, ahí hay otro tanque redondo también, aquí está el río señores, este se llama el río Unete, es el mismo que pasa por al lado del área urbana del municipio de Aguazul, a 10 minutos de Aguazul está aquí la finca, aquí tenemos en la parte de la vega del río, tenemos un cultivo de maíz, ahí está este cultivo, señores, los que saben de tierra, saben que aquí las vegas de los ríos siempre van a ser buenas para agricultura, entonces aquí ustedes pueden, en este momento hay maíz, pero ustedes lo pueden cultivar en, lo pueden cultivar en, no sé, en yuca, plátano, cualquier otro cultivo, ahí está el cultivo de maíz para que se den de cuenta, vámonos aquí para la parte del río, este es el río, que si el río se mete aquí a la finca, no señores, porque aquí tiene toda esta vegetación que es una, como una barrera natural que quede muy claro porque no falta el que empiece a especular de que eso se inunda, que etcétera, etcétera. Señores, venta directa con el propietario, recuerden que la finca tiene dos escrituras públicas, recuerden también que la intención de los señores propietarios es venderla, bueno, en efectivo, o también se puede recibir una propiedad que esté cerca a la sabana en Cundinamarca, para que lo tengan en cuenta. Venta directa, el precio por hectárea es de 60 millones de pesos, como se pudieron dar cuenta en este extenso video de que la finca realmente vale la pena, vale la plata que se está pidiendo por hectárea. Muchas gracias por haber visto el video, les agradezco mucho que me ayuden a compartir este video con familia, amigos, a quien crea usted que le pueda interesar este video, esta finca. Muchas gracias. 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 Gracias.